Está bien, ahora todos vamos a seguir el ardiente sol que brilla ante mí. Nuestros corazones ahora concederán el poder de cumplir nuestros sueños. Vamos navegando sobre las olas enormes y hermosas. El impulso de las olas nos guía a una nueva aventura. Ahora las velas podemos izar y retiramos el anclar. Navegaremos por el mar azul y un viento de color. Aunque es un viaje muy peligroso, hay algo maravilloso esperando allí. Incluso en apuros inseguros no cesaremos de buscar. Está bien, ahora todos vamos a seguir el ardiente sol que brilla ante mí. En medio de una tormenta estamos esperando de nuevo para ver la luz. Si entre todos unimos los sueños, tendremos un mapa para el futuro. Estamos bajo esta misma bandera. Cumpliremos todos nuestros sueños. Pues todos somos uno One Piece. Si lo hacemos juntos podremos, como los sueños nos llegan. Esas gaviotas notan el calor y desprendes ilusión. Aunque no tengan alas, ellos vuelan por el cielo a sus anchas y sin dudar. Caprichoso cielo, hoy tenemos que aliarnos para vivir. Está bien si seguimos juntos adelante, esas lágrimas ya no nos detendrán. Pues cuando miramos hacia el mar azul, la pasión brilla iluminando el mar. Esos pensamientos hoy se aceleran, como esas olas del profundo mar. Estamos hoy bajo esta inmensa estrella. Nuestro vínculo ahora nos une. Debemos cumplir los milagros. Está bien, ahora todos vamos a seguir. El ardiente sol que brilla ante mí. En medio de una tormenta estamos. Esperando de nuevo para ver la luz. Si entre todos unimos los sueños, tendremos un mapa para el futuro. Estamos bajo esta misma bandera. Cumpliremos todos nuestros sueños. Pues todos somos uno One Piece. Todos somos uno. ¡Gracias por la luz! ¡Gracias! We will show the lupa too. ¡Gracias por la luz! ¡Gracias por la luz! Gracias.